Ya se dio a conocer por el comunicado del obispo de mi traslado a la parroquia de Cristo Obrero en Chivilcoy. ¿Es un pedido que te hace Agustín Radizzani? ¿Lo solicitaste vos? No, 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 es un pedido del obispo. Me dijo, bueno, decirle a la gente que este año es el año de la misericordia, que tengamos misericordia con él, pero me necesita ya. ¿En dónde? ¿A dónde vas? En Chivilcoy, en Chivilcoy era la parroquia de Cristo Obrero, que es la parroquia donde fui ordenado sacerdote. O sea que la querés mucho a esa parroquia y comunidad, me imagino. Sí, yo llegué de hace 40 años, llegué a Chivilcoy, llegué como laico, conocí a la familia Guilino y Vivini, que fueron los que me trajeron de Buenos Aires a vivir ahí a Chivilcoy. Y enseguida, justo, Piba Guilino, la señora de Quelo, era secretaria, me parece, de Camilo, de Atapié, que era el cura de él, que ha fallecido recientemente. Entonces, enseguida lo conocí a él. Y así que tuvimos un contacto de amistad, más nada, más bien iba a tomar mate a mi casa, me invitaba a tomar mate a la parroquia. Y de ahí nació esa amistad y de repente, bueno, Dios me llamó a través de Padre Camilo. Así que fui ordenado el 17 de diciembre del 83. ¿Y estuviste mucho en Chivilcoy antes de venir a nuestra ciudad? No, 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 fui ordenado y me mandaron para acá al obispo enseguida. O sea que enseguida. Claro, o sea, toda mi vida sacerdotal la he hecho acá en Chacabuco. ¿32 años? 32 años, ya, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué se te cruza por la cabeza el hecho de irte después de 32 años? No, bueno, ahora ya cumplí, yo siento que cumplí una etapa acá en Chacabuco. Cumplimos 25 años la boda de plata de la parroquia y yo como cura también 25 años. Y por ahí uno le entra la idea de que a lo mejor le hace mal a la comunidad y entonces el cambio tiene que venir. Sí, generalmente el cambio es más de 10 años, nunca está uno, así que conmigo se pasaron, digamos. Así que bueno, hay cumplido. No sentís culpa por ese lado. No, no, estoy tranquilo, muy agradecido a la gente, por todo lo que me ha dado la gente, el cariño, la ayuda que me ha prestado, sí, o sea, el acompañamiento de todo, la gente, los dirigentes de la iglesia. Tomás, ¿quién viene en reemplazo tuyo? Viene el padre Raúl Moreto, que está justamente en la parroquia de Cristo Obrero. Hacen el cambio. Hacemos el cambio, sí, sí, sí. Allá en Chivilcoy tenés familiares. Claro, yo llegué a Chivilcoy y después traje a mamá y 5 hermanos menores, que ahora ya están casados allá, y tengo sobrino, sobrino, nieto ya, y he perdido un poco el contacto con ellos, o sea, prácticamente no hay mucho contacto, de modo que eso también para mí es muy valioso, porque ya uno entra en edad y los años se vienen de golpe, y uno necesita... Y es reencontrarte con ellos. Necesita uno la familia y los amigos de Chivilcoy. Bueno, seguramente va a haber despedidas, Chacabuco y toda la comunidad religiosa y amigos tuyos lo van a hacer con mucha felicidad, pero bueno, ¿cuál es el mensaje de esas palabras finales? Bueno, como estábamos programando la fiesta de los 25, así que vamos a aprovechar ahora de unir todo. Para el 13 de mayo, viernes 13 de mayo, tenemos la misa a las 20 horas, y luego queríamos hacer una cena a la canasta para festejar los 25 años en el Club Racing. Y aprovechamos de hacer una despedida a la canasta. ¿Cuándo va a ser? El 13 de mayo. ¿13 de mayo qué día cae? El día viernes, 3 de mayo, a las 20 horas la misa, y después de misa nos vamos todas Racing a festejar. Bueno, ahí está, la invitación del padre Tomás Ostolás a Peña, cena a la canasta y seguramente la despedida de mucha gente va a estar acompañándote. Sí, 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 sí. Y bueno, le deseo para la gente una bendición de lo más grande. Uno se va llevando a toda la comunidad en el corazón, siguiéndolos, encomendándolos al Señor en la fe. Así que bueno, un agradecimiento grande por todo lo que me han entregado y bueno, que el Señor los bendiga a todos.